La Corporación de Periodistas del Magdalena Medio Corpemat, a través de su presidente Ida Yanet Castro, se ha pronunciado por lo que han calificado como trato descortés con la prensa por parte del director de la Corporación Autónoma de Santander Cas, Juan Gabriel García Álvarez, en su reciente visita al relleno sanitario de Rediva. Debemos colocar como el presidente en la forma como fue la convocatoria, en una convocatoria donde ellos hablan de primero una rueda de prensa en el sitio, bueno, incluso el desplazamiento, todo lo que sabemos lo que implica el desplazamiento hasta allá, bueno, ellos colocaron el transporte y eso. Pero los periodistas, en un medio, lo que implica un día de trabajo periodístico en la ciudad, eso implicaba un recorrido al sitio mismo, el relleno, no habían las condiciones logísticas, no previeron un tema de sol que tenía en la ciudad, obviamente somos de Barranca y estamos preparados para este tipo de jornadas, pero no estaba previsto el tema del mismo recorrido. La periodista expuso que varios colegas resultaron afectados por la extensa caminata a que fueron sometidos. Sabemos que hubo unas afectaciones ambientales, pues los grupos ambientalistas lo han denunciado en su momento, y la visita de ayer era, precisamente ellos como autoridad ambiental, era para decirle que Reviva ya, digamos, resarció esas situaciones que se presentaron, pero los daños ambientales se causaron a las fuentes hídricas. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué no se revoca una licencia cuando hay unos temas ambientales que están ahí pendientes y la empresa no hace sanciones? Es decir, hay tantas y tantas preguntas, Pedro, que queremos tener la oportunidad de que el señor director en una próxima oportunidad convoque a la prensa de una manera mucho más reposada, no en medio de la insolación, en medio de una falta de hidratación, en medio del cansancio, al final de una jornada, cuando no digamos mentiras, los periodistas ya quieren abordar y salir y venirse rapidito por la inclemenza mismo de la jornada. En un comunicado de prensa, la corporación Corpemac ha fijado su posición frente al caso denunciado.